Hola chicos y chicas, así como a nosotros hoy nos toca quedarnos en casa, yo tengo un amigo que nunca, nunca, pero nunca jamás sale de su casa. ¿Adivinaron quién es? Ah, no adivinaron. Otra pista, se parece un poco a este instrumento. Este instrumento se los presento, es un instrumento de viento de la familia de los metales que se llama corno francés o trompa. Pero está toda enroscada, 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 enroscada como mi amigo. ¿Adivinaron quién es? ¿Todavía no adivinaron? Otra pista, a ver, tiene una canción. ¿Adivinaron? Caracoles, caracoles, caracoles. Dijo el caracol, en mi casa no hay rincones, pero vueltas, sí que hay un montón. Soy un poquito enroscado, todos dicen, dicen con razón. Caracoles, 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 dijo el caracol. Col, 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 col. Y así como nuestro amigo el caracol se queda en su casa, nosotros hoy nos quedamos en casa.